Estimados amigos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión especial, una entrevista con don Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador del Estado de Guerrero, a quien le aprecio mucho esta conversación, una entrevista sin medias tintas. Licenciado Rubén Figueroa, muchas gracias por esta entrevista, por recibirnos, para platicar de su trayectoria. Creo estar frente al último gran patriarca del PRI en Guerrero, un exgobernador que marcó línea, marcó el rumbo muy cercano a presidentes de la República. Hoy, don Rubén Figueroa cumple 83 años, ve la vida política desde un sitial y desde un lugar en el cual parece que usted no se aparta. Tiene a flor de piel, a flor aquí en la mano, el diagnóstico. Gracias por esta entrevista, don Rubén. ¿Qué visión tiene, don Rubén, del Estado que vive Guerrero? Bueno, mire, yo diría que todos los tiempos son diferentes en la vida del Estado. Hoy tenemos un tiempo diferente, un presidente de oposición, Gliciado López Obrador, y nosotros habíamos estado acostumbrados siempre a vivir y a estar casi con presidentes del PRI, quizá algunos de los otros partidos, pero que eran prácticamente afines a la vida del partido, del PRI. Bueno, ha sido una experiencia interesante esta, compleja, porque es una forma diferente de hacer política a la que no estábamos nosotros acostumbrados. Pero bueno, nosotros creemos que el juez final de esta administración va a ser el pueblo. Y el veredicto del pueblo se va a dar en la próxima elección, que estará próxima en un año y medio o dos más. En 2024. En 2024. ¿Habrá sorpresas? Yo creo que no. Yo creo que va a haber el juicio de la gente. Y eso se refleja en las urnas. Y creo que bueno, pues eso será el veredicto final. Lo que pueda uno decir, habiendo participado en otros partidos y en otra corriente, pues podría sonar a interesado. Yo creo que todos los gobiernos hacen su esfuerzo. Pero yo creo que al final de cuentas el que juzga es el pueblo. Y es el que da el último veredicto con su voto en la siguiente elección. Si ratifica el mismo sistema, el mismo gobierno que estaba, bueno, quiere decir que quedó satisfecho con el gobierno que estaba. Cuando cambia, quiere decir que el sentimiento del gobierno que terminó no es bueno. Entonces yo espero que se haga el veredicto. Porque hablar uno peyorativamente del gobierno actual, creo que no es bueno. Porque al final de cuentas el que da la última palabra es el pueblo. Entonces yo creo que la próxima elección va a ser el veredicto de lo que hizo el licenciado López Obrador en sus seis años de gobierno. Entonces yo creo que eso hay que esperar eso. Lo que uno dijera podría sentirse interesado. Pues yo soy de otro partido. Y podría sonar mal. Podría sonar a que estoy tratando de llevar agua en mi molino. Y no es el caso. Yo creo que todos los presidentes tienen sus tiempos. Y el que siempre juzga es el pueblo. Y el tiempo. Entonces esperemos ello. Yo te puedo hablar del esfuerzo del PRI. De lo que estamos haciendo por volver a unificar al partido. Tú lo viste hoy en esta reunión de mi cumpleaños. Estaban todos. En el buscar buenos candidatos para las futuras elecciones que vienen. Buenos candidatos para los diputados, para los senadores, para los alcaldes. Y para el mismo candidato a gobernador. Creo que eso es lo que nos debe preocupar. Ponernos a trabajar cerca del pueblo. Para que la gente no nos olvide. Para que la gente sienta que tenemos. Y nos puede dar una nueva oportunidad de servirle. Y creo que eso es lo importante. Y en mi caso no. Porque yo ya estoy muy viejo. Pero sí creo que de muchos jóvenes que se están formando en la vida del partido. Que pueden participar en las nuevas contiendas electorales que se den. Creo que eso es lo que va a ser más interesante. El análisis y el juicio de un gobierno se da hasta que se va. No antes. Antes no es el caso. Y lo hace cuando viene la nueva elección. El mejor juicio a un gobierno es la siguiente elección. Entonces vamos a ver qué pasa en la siguiente elección. Que va a ser no en mucho tiempo. ¿Cree usted que el PRI logre una alianza con el PRD, con el PAN? Yo creo que sí. Miren, yo creo que no se va a destruir. Al contrario, yo creo que se va a fortalecer. La alianza PRI-PAN-PRD. Y creo que se podrá sumar algún otro partido. Yo creo que al final de cuentas, ojalá y se sume Movimiento Ciudadano. Porque será importante para tener una fuerza mayor para combatir contra el partido que hoy gobierne. Creo que será importante. Y si no, creo que en el PRI, el PAN y nosotros y el PRD, estaremos bien para presentarnos y tener un buen respaldo de la gente. Sentimos a la gente bien. Y creemos que la gente esté esperando este nuevo cambio de gobierno para hacer su juicio de lo que pasó en el gobierno anterior. Déjeme hacer una pregunta directa. El Partido Revolucionario Institucional prácticamente cometió una serie de errores gravísimos. Tan es así que perdió la elección. Ex gobernadores están en prisión. El caso de Veracruz, Javier Duarte, otros más están prácticamente a salto de mata. ¿El PRI le falló a México? Bueno, yo creo que no. ¿O los gobiernos del PRI? Yo creo que las circunstancias de cada caso son diferentes. Uno no puede hablar por los compañeros que tuvieron un problema y que están sufriendo un problema de prisión. Yo creo que la vida pública es diferente en todos los casos. Y creo que hay que juzgar por lo que un gobierno deja y el análisis del que se va. O sea, un análisis importante de lo que deja un gobierno son las obras que deja. Son la unidad del pueblo en México. Son las realizaciones que hace como gobierno. Eso es lo que a la gente le interesa. Es la calificación. La calificación para lo que sigue. No es nada más las buenas intenciones. Es las buenas intenciones más hacer obras importantes que beneficien al pueblo de México y sobre todo a las gentes más pobres del país. Yo creo que luchar por la inseguridad. Hay que entregar un país más seguro. Si no lo hacemos, no lo van a cobrar. Se lo van a cobrar al gobierno que está existiendo. Hay mucha violencia. Hay mucha violencia en todo el país. Zacatecas. Más de 13, más de la mitad del país. Más de la mitad. Y en nuestro estado no es la excepción. En realidad siempre ha sido un estado que ha tenido problemas. A mí no me gusta criticar a las administraciones que están actuando porque me parece que da una mala imagen, una mala impresión. Yo no critico más que digo que al final del camino el veredicto será del pueblo. Nada más. No de nosotros. Será del pueblo. De lo que hicieron bien o de lo que no hicieron bien. No mía. No de nosotros porque son ahí interesadas. Y nosotros tenemos en nuestro deseo y en nuestro objetivo que el país y que el estado sigan progresando. Con quien sea. Ojalá y lo hicieran muy bien. Y qué bueno. A mí no me gustaría. Me parecería que sería lo que todos quisiéramos para un estado. Que gobernaran bien. Cuando termine el juicio del pueblo y el juicio de la historia será lo que señale si hicieron bien o hicieron mal. No el juicio de Rubén Figueroa porque sonaría interesado. Y eso no es el caso. Yo trato de ayudar y de servir siempre. Donde esté. En cualquier trinchera que esté. Aún en la vida privada. Donde estoy también. Sirvo en lo que puedo. A quien me lo pide. Y cuando vengo a Guerrero trato de servir a mis paisanos y a mis amigos. En cualquier cosa que esté en mi mano a hacer. Y deseo que el estado progrese. Y que el estado esté en paz. ¿De algo se arrepiente el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer de su gobierno? Bueno, nunca se arrepiente uno. Mire, uno se puede arrepentir de muchas cosas. De gente en las que creyó uno. Y que no le pagaron a uno bien lo que uno hizo por ellos. Pero pues bueno. Eso lo juzgará la historia a cada quien. Uno entrega su afecto con limpieza. Uno entrega su trabajo con limpieza. Y su amistad con limpieza. Los que traicionan la amistad. Esos son hombres mal calificados por todos y por la historia. Entonces yo creo que uno como hombre público. Tiene aciertos y desaciertos. Pero creo que uno siempre debe estar. Tener la idea de hacer todo de buena fe. Y de buena voluntad. Y cuando no te cumplen, no actúan contigo en ese tenor. Bueno, pues dejan un mal sabor de boca. Y el tiempo o la vida se los va a cobrar. ¿Qué recuerdos tiene usted Aguas Blancas? Y Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República. Y Aguas Blancas fue un trágico acontecimiento. En la vida de los guerreros. La verdad y de fondo nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad. No, porque yo fuera el gobernador y pasó. Y yo me estoy ocultando en ese momento. No, simplemente porque nosotros previamente a cualquier acto que hacía la policía. Cualquier lugar o acontecimiento donde la policía intervenía, mandaban los funcionarios del gobierno y firmábamos un protocolo, todos, para que supieran cada uno lo que tenía que hacer. Porque si había un error, había un acontecimiento como el que pasó, hubiera claramente la responsabilidad de quién la tomó mal o de quién actuó mal, como en el caso de Aguas Blancas. Entonces, nosotros teníamos el ejercicio antes de un acontecimiento de estos, hacíamos un plano con la responsabilidad de cada quien de los que iba a actuar ahí y lo firmaba. Y en ese plano se señalaba lo que tenía que hacer cada uno en cualquier evento que se pudiera dar. En ese evento se quedó claro que hubo un problema, un descuido, un descuido. El jefe de la policía, porque la policía, habíamos acordado que nunca se pusiera cerca el lugar donde estaban haciendo las revisiones. No tenía por qué hacerse lactar la policía ahí. Si había una serie de policías del estado que revisaban a los camiones y a todas las personas que venían, no tenía ningún sentido que estuviera un cordón de la policía. Fue un error lamentable que hizo el jefe de la policía y que lo pagó con un rapisco, con más de 10 años de prisión y una sanción muy importante. Todos los que intervinieron ahí y que tuvieron responsabilidad, pagaron, porque había un protocolo firmado de lo que tenían que hacer y en lo que se equivocaron, los que se equivocaron pagaron con cárcel. No hubo ninguna impunidad para nadie, porque previo a cada acto se hacía un protocolo por escrito para cada uno de los actores del gobierno que iba a intervenir en un acto de este tipo. Entonces, el que se equivocó o el que hizo las cosas mal, pues tiene que aprontar su responsabilidad, como en este caso, que hubo la muerte de guerrerenses. Lamentablemente, muy modestos que vinieron en una camioneta que ni siquiera vieron, porque estaba cerrada con una lona y que un agente torpemente disparó. Hubo una provocación, pero eso no lo juzgaba, eso no importaba para que dispararan todos. Se había puesto mal la policía, desde allí empezó el problema, y después alguien se equivoca al estar revisando y estando enlonada el vehículo, le disparan sin saber a qué le estaban disparando. Es la primera vez que Rubén Figueroa habla de este tema. Bueno, yo no me gustaría hacerlo, porque en ese momento daría uno la impresión de que se quiere uno salir de la tangente, por la tangente y no afrontar la responsabilidad. Yo afronté mi responsabilidad, pero les demostré a las autoridades, por eso no tuve mayor problema, les demostré que todos los protocolos para ese tipo de actos se firmaban previamente con todos los actores. ¿Usted no dio ninguna orden? De las autoridades, no. Las órdenes se daban por escrito antes, y se firmaban en un protocolo, en un plano, que se hacía antes de cualquier evento con todos los funcionarios, del procurador, los jefes de la policía y tu servidor. Entonces nadie se podría decir a dar sorprendido por lo que había acontecido. Si alguien se equivocó, tiene que aprontar tu responsabilidad, como lo hicieron los que dispararon innecesariamente a un vehículo que ni siquiera sabía quién estaba ahí, estaba enlornado, y a una provocación que obtuviera, si hubiera hecho, no era de mayor nivel como para esa reacción. Era una reacción desmedida a un acto de una provocación que fue muy modesta y que ahí está en el video. Pero, afortunadamente, todo lo grabábamos. Nosotros teníamos como norma grabar todo, para que el que tuviera responsabilidad, si salía y tenía y salía algo mal en algún trabajo o alguna cosa que se hiciera, no quedara nadie en pulgue. Y si se afectaba el pueblo, tenía que pagar la responsabilidad de lo que habían hecho. Y así fue. Todos los que participaron en el problema de Aguas Blancas, como estaba aprobado con los protocolos, todos cumplieron penas de 10 a 20 años. Todos. Policías y funcionarios. Y yo me fui porque pensé que esto finalmente había sido parte de mi gobierno. Y yo no quería quedarme con él para que estuviera permanentemente criticándome, diciendo que yo había tenido la responsabilidad. Yo no había tenido ninguna porque yo, todas las órdenes, las firmábamos, todos, y las grababan. Fue conciencial. Mi contexto está limpia, porque yo di mis órdenes bien. Y se les dijo lo que tenían que hacer con gran claridad. Están los protocolos firmados. Entonces, el que se equivoca, les paga. El presidente Ernesto Zedillo, ¿qué papel jugó? El presidente Ernesto Zedillo, para mí, jugó un papel muy trágico. Porque no quiso ver las cosas. Yo pienso que hay que juzgar, aunque sea lo que tengas, la posición que tengas. Hay un acontecimiento de este tipo, tienes que investigar qué pasó. Y al que tenga la culpa, aplicarle la ley y su responsabilidad. Pero no aplicársela necesariamente a quien no la tiene. En mi caso estaba grabado el hecho, y se habían dado las instrucciones precisas de lo que se tenía que hacer. Quienes se equivocaron, pagaron con cárcel todos. No hubo uno, un solo policía. O un funcionario, su procurador, todos pagaron con cárcel. Con 10 y 20 años de cárcel. Entonces no hubo ninguna impunidad para nadie. Y después a mí, me sugirió que yo dejara el gobierno. Y yo no me quise empecinar a no hacerlo. Porque hubiera dado la imagen de que era yo un chamista. Y no, yo había sido un hombre electo de elección popular. O sea que, fue injusto. Sí, el inicio se dio, actuó conmigo injustamente. Yo nunca lo he dicho, hoy se lo digo a ti. Y justamente porque yo no hice absolutamente, no tuve ninguna, tuve la responsabilidad porque era yo el gobernador. Pero uno da órdenes. Precisas, claras, y firmadas, y grabadas. Ya uno no puede ser el que haga todas las cosas. Si ayer se equivoca, como en todas partes del mundo, cumple o cárcel su responsabilidad. Históricamente, en la historia, vamos, en la memoria histórica de Guerrero, ha quedado ese episodio de mucha vergüenza, de mucho temor, de mucha rabia, de indignación. Las nuevas generaciones de guerrerenses que hoy, pues tiene usted la oportunidad de hablarles, ¿qué les diría? Les digo lo único que te estoy diciendo a ti, que nosotros actuamos primero, como debe actuar todo gobernante, planeando las cosas previamente a cuando se van a realizar. Sentando a todos los actores alrededor de un plano para que sepan todo lo que van a hacer. Claro. Punto por punto y caso por caso, como lo hacíamos siempre. Eso lo aprendí yo desde que trabajaba yo con el licenciado Luis Macié. Así se planeaba siempre el trabajo de la policía. Para todos los tipos. Guerrero es un estado con muchos conflictos y con muchos problemas. Entonces, en alguno de ellos falla alguien, los tienen que pagar. Y tienen que pagar como lo señala la ley, con su responsabilidad, por la gravedad del caso que haya acontecido. A los que participaron en esto, todos, sin excepción, fueron a la cárcel. Y sus procuradores, polis, todos fueron a la cárcel. Y yo hubo impunidad. Porque para que no hubiera ninguna impunidad. Y porque se les avienten y estaban los protocolos firmados, nosotros entregamos a las autoridades de gobernación todos los protocolos que se habían hecho previamente, los dos días antes de este acontecimiento. Entonces, por eso, para mí, no se derivaba ninguna responsabilidad. ¿Por qué utilizar esta frase que podría ser un cliché? La historia lo exonará. Pues mira, la historia, la historia a mí finalmente me dio la razón. Porque todo lo que pasó ahí quedó claramente tipificado. Porque no hubo impunidad para nadie. La ley es para que no haya gente que se cometa un error y se quede impune. Sino que todos paguen lo que su responsabilidad señala. Entonces nosotros, yo actúo siempre y vengo a guerrer, no tengo ningún porque yo actué bien. Dimos las instrucciones precisas, claras, concretas y firmadas en un plano donde tenían que estar. Los que lo hicieron, lo hicieron mal. Se descuidaron porque estaba lloviendo en ese momento y se apartaron del lugar y se fueron a rebugiar abajo de un árbol en ese momento que llevó el camión. Bueno, pues esto es una responsabilidad de los que están ahí. No es una responsabilidad del gobernador. El gobernador tiene la responsabilidad de planear y dar instrucciones claras y precisas de lo que se tiene que hacer cuando se pone un reten. Pero los actores, pues bueno, ellos en ese momento cometieron un error. Llovió y se fueron, la gran mayoría. Y dejaron o gentes de menor nivel el manejo del lugar del reten. Cuando se da el caso y viene una provocación, porque una provocación está grabada y firma, pero una provocación menor. Una provocación de un disparo de una pistolita, hay 22 o una cosa así. A un policía y alguna cosa, hay uno que brincó de un camión. No tenía mayor responsabilidad que aplicar los lineamientos que se hacen en ese caso y no hubiera pasado nada. Pero los señores de los mandos se habían ido a refugiar a un árbol porque estaba lloviendo en ese momento. Y dejaron a mandos menores al frente del reten. Se da el acontecimiento y estos en los que estaban sin ninguna razón disparan. Y al disparar matan a las personas que no tenían ninguna culpa y que todo lo que venían a hacer era comercializar las cosas a apoyar. Esa es la realidad del tema. Entonces, ¿qué aconteció con eso? Bueno, pues todos los que hicieron eso tuvieron su sanción con 15, 20 años de cárcel. Todos sin pérdida de su trabajo. Obviamente eso no revive a las personas, pero se les indemnizó a todos conforme a la ley y los que lamentablemente fueron afectados en este caso. Yo tuve cuidado de que se hiciera. Con el licenciado Rubén Figueroa Alcocera, a quien le agradezco esta entrevista que además tiene aspectos muy inéditos. Pues sí, porque ya pasó mucho tiempo y nunca dimos ninguna entrevista con nadie. Yo nunca la di porque no me interesaba ya hacer. Es que era verdad. Pues sí, pero ya, ya para qué quieres una verdad cuando ya te lo hiciste de gobierno. Ya no te va a ayudar en nada. ¿No le dieron oportunidad a usted? No, yo le dije y le expliqué a detalle al secretario de Gobernación de ese tiempo y a todas las otras. Bueno, pues con las pruebas. ¿El presidente? Un delito, una cosa de este tipo tan grave y tan lamentable. Lo primero que debe uno pedir son los responsables y pruebas de que hicieron. Yo acredité lo que yo hice y lo que hizo cada quien con pruebas. Creyeron que me fuera yo, me fui. Yo no quise colgarme de una chamba o de trabajo. Eso era mi última voluntad. Yo dije, mi verdad, estoy tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante. Estoy tranquilo con el pueblo de Guerrero porque yo no soy capaz de dar una orden para que masacren a nadie. Y segundo, yo nunca cometí ningún, no tuve ningún problema y el tiempo me ha dado la razón. No he tenido desde entonces hasta acá ningún problema con nadie y he seguido haciendo mi trabajo toda la vida y he seguido haciendo política toda la vida. ¿Qué opinión le merece Félix Salgado Macedonio? Bueno, mira, yo tuve muchas rivalidades con Félix, pero bueno, son rivalidades políticas, no personales. Él tiene, luchó muchos años por ganar una elección, pues la ganó ahora con el licenciado López Obrador. Y bueno, pues yo, simplemente a mí nunca me gusta andar criticando a los gobiernos innecesariamente. Yo pienso que el mejor crítico de todos los gobiernos es el pueblo. Ese es el mejor crítico y el tiempo. Fíjese que... Porque críticas en este instante sonarían a cosas incorrectas y a mí no me gusta eso. Yo no critico a nadie. Yo veo y observo y deseo a todos los gobernantes que les vaya bien. Quienes sean. No me interesa que sea Félix, o sea su hija, quien sea. Yo les deseo que les vaya bien porque quiero que le vaya bien siempre al pueblo guerrero. Nada más. Es un hombre, yo pienso, que de mala calidad el que le desea a alguien que le vaya mal. Yo no. Yo les deseo a todos que les vaya bien. Y si lo hacen bien, qué bueno. El pueblo progresará. Y segundo, el mejor juez para uno como gobernante es el pueblo. Es la gente. No es uno mismo. Es uno juzgate tú mismo. Eso es imposible. Imporrecto. Uno hace su trabajo y deja su historia y su legado. Y el pueblo es el que juzga cada quien. ¿Cuál es el legado de Rubén Figueroa? Mi legado fue que hice 18 mil obras. Mi legado es que trabajé tres años sin ningún problema y seis más en el gobierno de Luis Macié. Y los que trabajé con el gobierno de mi papá y varios gobiernos anteriores al de Luis Macié. y que hicimos un trabajo limpio de esto y cuidadoso. Llegamos a la Cámara de Diputados, llegamos al Senado, coordinamos la diputación guerrerense y hicimos porque pudimos presidir. Estuve en el partido, trabajamos en el partido, ganamos la elección. Ganamos la elección de diputado federal, la de Senado y la de Gobernador sin ningún problema. Una vez. Yo creo que es lo que a uno le debe dejar y yo documenté todo lo que pasó en mi gobierno, incluyendo lo de Aguas Blancas. Entonces, quien lo quiere ver y quiere juzgar, recurre a la historia escrita y a la historia filmada que hay. Entonces se toma un juicio claro de un gobierno o de la actuación de un gobernante. Yo tengo mi conciencia tranquila y eso es lo más importante que tiene uno que tener y puedo dejarle a mis hijos un legado limpio y correcto. Habrá muchos de otros partidos que peyorativamente te critican sin conocer el tema, pero creo que para conocer un asunto o un tema o un acto de gobierno tienes que remitir a lo que pasó esa vez, ver los documentos, ver los pros y contras, ver las cosas fílmicas que hay. No hay ningún problema para todo un juicio limpio y correcto de cada quien. Es así que yo hice después algunas otras cosas y yo no tengo un problema con más. ni con ninguna autoridad. Entonces me fui porque así quiso el presidente que me fue y yo no quise pegarme o colgarme del gobierno como si fuera la última cosa que iba a hacer en mi vida. Se dio esta circunstancia, el presidente me pidió que pidiera el cese y el víctome no estaba, no era porque estuviera sancionando ninguna autoridad por las personas que lamentablemente habían muerto, sino porque políticamente el presidente creyó que yo ya no era un inconveniente que estuviera y me fui. ¿Qué sigue don Rubén? ¿Qué sigue? Trabajar. ¿Para el PRI? Para el PRI luchar en esta elección que viene para ganar la selección. Yo pienso que aunque uno no lo crea y aunque uno piense de un modo diferente, el pueblo es muy obvio de lo que pasa. El pueblo nunca se equivoca y el pueblo con su voto va a dar la razón o no la razón de un gobierno. Los demás pueden parecer interesados en los comentarios porque eres de uno o de otro partido, pero yo creo que al final de eso viene una nueva elección y entonces cuando el pueblo te ratifica su confianza, se la ratifica el que llegó. No sé si tiene una buena impresión tuya o tiene una mala impresión tuya como goberna. Yo pienso que yo hice 18 mil obras yo hice mi trabajo fue nunca perdimos una elección quiere decir que el pueblo lo ratificó siempre su confianza. Se vino esto de agua yo trabajé en el gobierno del licenciado Ruy Macías nunca tuve un problema de nada manejando cosas muy delicadas entonces como presidente del partido y como funcionario y nunca tuve ningún problema. Lamentablemente se dio esto se acreditó fehacientemente quienes fueron responsables se le sancionó conforme a la ley por lo que había acontecido se indemnizó a todos los que lamentablemente murieron con todo el esfuerzo que pudo el gobierno hacer tanto local como federal y fue que cumplimos con nuestra responsabilidad. Guerrero siempre ha estado en el filo de la navaja de la violencia a usted le tocó esa violencia me tocó con mi papá y me tocó con Luis Macías y me tocó con otros gobiernos del estado entonces para mí no era sigue la violencia y sigue peor que nunca pero miren yo creo que hoy está en todo el país y a mí nunca me gusta juzgar a los gobiernos que están porque me parece que es de mal gusto yo no yo creo que el mejor juez es el pueblo yo a Félix contendí contra él para diputado para senador y para gobernador y le gané en las tres ocasiones en esta última él ganó o su hija ganó que les vaya muy bien yo les deseo a todos que les vaya bien yo no les deseo que les vaya mal les deseo que les vaya bien y ojalá y tengan éxito porque para el pueblo de Guerrero que les vaya bien es bueno si les va mal es malo entonces yo no critico nunca a nadie yo creo que uno tiene que ser siempre el hombre de buena fe con quien esté en el gobierno yo no quiero saber quién está el PRI el PAN Morena quien sea y tratar de ayudar en lo que uno puede nada pero a Guerrero le deuda desde el centro de la república le deben yo creo que hoy yo creo que hoy lo que yo podría decir es que no le dan los suficientes recursos al gobierno para que haga su trabajo yo creo que tiene muy limitado a la administración del gobierno y no le dan los recursos necesarios para que hagan las obras que necesita Guerrero pero bueno eso es un tema que a mí ya no me toca juzgar y decir yo pienso y quiero ojalá les vaya bien a todo y ya porque uno como funcionario público debe pensar positivamente y si quiere uno a su estado debe de pensar y querer lo mejor para su estado y en ese orden de ideas está que el gobierno haga bien en las cosas ojalá y así sea yo no quiero juzgar peyorativamente a nadie ni a la gobernadora y menos a Félix con quien tengo una amistad de mucho tiempo es un mismo sí es mi amigo hemos sido contendidos mucho tiempo pero contendidos correctamente eso de que se odia eso no es cierto yo no tuvimos siempre tuvimos una buena y cordial amistad y nada más yo les deseo que les vaya bien y ya porque yo les deseo a todos los que gobiernan que les vaya bien ¿por qué? porque es que le vaya bien al pueblo y ya si les va mal bueno hay autoridades y hay instituciones que son las que sancionan a los que hacen mal el gobierno yo no a mí yo no soy el indicado para ese tema yo soy el indicado para que a todos les vaya bien y desearles a todos que les vaya bien quienes sean déjenme recordar no porque sea Félix o no sea Félix o no sea no me interesa a mí a mí me interesa que a todos les vaya bien déjenme recordar aquella entrevista que hizo la televisión francesa a mi papá a su papá claro al ingeniero Rubén Figueroa que le preguntaba cómo quisiera usted este que estuviera su epitafio ¿qué dijo? y pues usted recordará lo que dijo su papá yo sé era otro hombre ¿a usted cómo le gustaría? mi epitafio ni que me recordara como lo que yo he querido y el ejemplo de toda mi familia no nomás de mi papá de mis tíos con el que trabajé en el Quintana Roo como gobernador de mis tíos que hicieron la revolución y fueron gobernadores de Guerrero yo fui el quinto gobernador de Guerrero de mi familia yo deseo a todos que les vaya bien yo creo que a los hombres de bien debemos de creer que a los que están a los que están gobernando actualmente les vaya bien no tiene uno por qué querer que les vaya mal porque esto es un acto de una mala calidad para un hombre que lo desea yo espero que a Félix y a su hija les vaya bien nada más eso yo no soy quien para juzgar porque creo que no es mi caso ni es mi papel en la vida nacional ni en la vida de Guerrero estar juzgando a quienes van yo lo que quiero es que lo hagan bien y ojalá y así sea y quien tendrá que juzgar es el pueblo en la próxima elección el juicio siempre lo tienes a la vuelta de la esquina en la próxima elección entonces yo siempre afortunadamente en todo el tiempo que estuve tanto como presidente del partido yo como gobernador tuve la fortuna de que el pueblo me diera su confianza y entonces en el lamentable acontecimiento que tuve finalmente no tuve ningún problema el presidente quiso que me fuera no el pueblo el presidente de la república en ese momento y yo me fui los que tuvieron responsabilidad pagaron con cárcel con 15 y 20 años de cárcel y todo no hubo una persona que no pagara su responsabilidad don Rubén usted es el último patriarca del PRI en Guerrero no 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 diría un patriarca yo soy el único que fui presidente del PRI fui gobernador y si tuve hice una formé una gran cantidad de cuadros jóvenes que están actualmente actuando creo que esto que el que el que gobierne hoy este Morena bueno en la democracia pues unos gobiernan en un momento y otros en otra en otras circunstancias en otras circunstancias y en otro momento en la vida de Guerrero yo no les deseo que les vaya mal yo les deseo que les vaya muy bien porque creo que le daría bien al pueblo de Guerrero lo demás apreciar que a un señor que esté o una señora que esté le vaya mal porque a ti no te gusta eso me parece muy pobre para un ser humano el primero es para un político ¿el PRI tiene corcholatas para ganar? ¿el PRI tiene con qué ganar? no corcholatas porque me parece que el hablar como corcholata de un político que tiene o desea aspirar a un puesto público es peyorativo y yo creo que hay que respetar a todos a mí no me gusta ese término a mí me parece que todos son candidatos o candidatas son políticos profesionales que quieren seguir progresando en su vida pública y yo deseo que les vaya bien de mi partido y no de mi partido claro es como un calón yo recuerdo a Rubén Figueroa Figueroa a su papá decir que la caballada estaba flaca ese fue otro tema cuando era la sucesión era un tema nacional este no es un tema hemos quedado y él era era otro hombre mi papá que yo no me puedo comparar con él fue otro momento y su vida pública y así era mi papá yo soy de otro mundo yo pienso y quiero cosas buenas para amistad quiero que los que tengan la responsabilidad les vaya bien ¿por qué? porque creo que eso es lo que debe hacer un hombre de bien no un rufián que quiere que les vaya mal por gusto no ojalá y les vaya bien a todos y ojalá y hagan su esfuerzo lo mejor posible y ojalá y los ayude para que puedan darles recursos para que hagan trabajo porque también si no les dan recursos nadie hace milagros no porque sea feliz o sea quien sea yo en este caso ojalá y les deseo que les vea eso que yo nunca usted no habrá visto en ningún periódico ni en ninguna una crítica mía hacia el gobierno no lo he visto ninguna ni la haré yo siempre estaré en la condición de desear que les vaya bien a todos porque le va bien al pueblo si tú quieres que le vaya mal a alguien vas a hablar mal al pueblo yo no te hablo de eso yo quiero que les vaya bien para que hagan muchas cosas buenas para que les vaya bien yo le quiero agradecer yo le quiero agradecer don Rubén este espacio esta entrevista exclusiva además y con este estilo de hablar sin media estinta así es la vida y así debe ser lo escuchaste hoy en este en este escenario y este homenaje que me hicieron mis amigos de hace mucho tiempo 83 años 83 lo veo fuerte estoy contento no está enfermo no de nada y estoy satisfecho con la vida que eso es lo más importante que tiene uno que tener a lo que te dediques estar satisfecho con tu vida y con lo que has hecho entonces yo si estoy así y esto me ha ido bien tengo que querer que a todos les vaya bien ojalá a este gobierno le vaya bien y nada más hija muchas gracias muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias a ustedes de estar con nosotros gracias muy amables gracias a todos gracias a todos